Víctor Alberto Lorenzo, estudiante de Ciencias Empresariales de la UNED. Soy ciego desde el año 2000 y afiliado a la ONCE. En la actualidad estudio Diplomatura de Ciencias Empresariales en la UNED. Como la UNED son estudios a distancia, pues utilizan mucho los campos virtuales, utilizan mucho Internet y el ordenador. Yo puedo hacer las cosas igual que cualquier persona, solamente necesito los medios, en este caso un lector de pantalla. Los estudios de pantalla consisten en que va haciendo un programa al rastreo de la pantalla y cuando se va encontrando cualquier cosa, pues lo va diciendo a través de la tarjeta de sonido. Bienvenido a la instalación de iOS. Pulse Enter para iniciar la instalación o escape para cancelar. El programa de instalación con respuesta de voz puede tardar unos minutos en comenzar. Durante este tiempo oirá unas señales acústicas mientras se copian los archivos necesarios para la instalación hablada. iOS te permite configurar las opciones como tú quieres, el perfil de cada usuario concreto, en cuanto a velocidad, tono, etc. 59 barra deslizante horizontal 17% para incrementar o disminuir el valor. Utilice las flechas. El usuario utiliza el teclado para manejar el programa. A continuación os voy a enseñar a navegar por un documento de Word, que es lo que utilizo habitualmente. Para buscarlo se puede realizar de dos maneras. Uno es acceder al escritorio con las flechas cuando lo encuentres a la lente. O también otra opción es pulsar la inicial del documento y ya irías a él. El usuario utiliza el teclado para manejar el ordenador. Y interfaces de usuario del hogar digital subrayado prueba. Este es. Vamos a hacer una prueba. Interfaces de usuario del hogar digital subrayado prueba-microsoft Word. Vista diseño de impresión. Cuadro de edición. Ya se ha abierto y vamos a ver lo que contiene. En blanco, en blanco, en blanco, en blanco, en blanco. Curso 2. Hogar digital y factores. Humanos punto. El hogar digital como apoyo a la vida. Independiente. Normalmente en documentos largos es muy aconsejable navegar por la estructura para elegir concretamente lo que quieras. El ordenador muestra la lista de encabezados de sección del documento. Elementos de un interfaz de usuario 2.2. Evolución histórica de los interfaces de usuario 2.2. Productos de apoyo, abre paréntesis o hay unas técnicas, cierra paréntesis y tic 2.2. Me interesa lo que son los productos de apoyo. Entonces ya, como estoy en el que me interesa, le doy a lente. Interfaces de diseño de impresión. Cuadro de edición. El acta sobre ayuntos 2.4 punto. Productos de apoyo, abre paréntesis o hay unas técnicas, cierra paréntesis y tic. También puedes ir avanzando a página o retrocediendo a página. Retroceso de página. Ir a página. Número de la página 2.4 de edición 8. Entonces ahora ya estaría en el documento. He verificado que estoy en la página correcta, que es la página 8, con las teclas Insert 3. Figura S, E, Q, figura, campo, campo, 6 punto. Asistente, comillas, inteligente, comillas de Microsoft Word. Entonces aquí me dice que en esta página hay una figura. Tráfico, un asistente visual, coma, conforma de clip, coma, pregunta al usuario si desea escribir una carta, coma, después de que éste haya tecleado, comillas de arjo, comillas en el documento, punto. Entonces es muy importante que todas las fotos estén etiquetadas o todas las imágenes, porque en caso de que no estén, yo no podría acceder a ellas ni saber qué contienen esas fotografías. Hemos visionado un archivo de Word, un archivo que está bien generado y tiene unas buenas herramientas de accesibilidad. A continuación vamos a visionar el mismo documento, pero que ha sido realizado de otra manera. Ha sido generado como PDF. Lo ha escaneado el profesor. Vamos a ver cómo está la accesibilidad del mismo. Está abierto y vamos a realizar las mismas tareas que he realizado anteriormente, lo que es navegar para la estructura del texto, lo que es ver una párrafo, leer todo el documento y ir a una página concreta. Víctor utiliza el teclado. Cero enlaces. No tiene enlaces. No se han encontrado encabezados. No tiene escabezados. Interfaces de usuario del hogar digital. Interfaces de usu... No tiene texto. Interfaces de usuario del hogar digital subrayado imagen. Me dice lo mismo. ¿Cómo? Yo entiendo que es completamente inaccesible. Nada, en la Diplomatura de Ciencias Empresariales está la asignatura de Historia Económica. Entonces el profesor de esta asignatura me ha encomendado realizar un trabajo sobre el conquistador Cristóbal Colón. Y voy a realizarlo a través de Google. En Google, nada más entrar en la página, se te sitúa en el cuadro de edición. En consecuencia, ya puedes introducir ahí los términos a buscar. En nuestro caso sería en Cristóbal Colón. El usuario utiliza el teclado para manejar el programa. Lo activamos. No hay encabezado anterior de nivel. No hay cuadros con buscar. Cuadro de extender. Modo fórmula. Introducimos los términos a buscar. En este caso, Cristóbal Colón. La página tiene 15 encabezados y 84 enlaces. Dice que tiene 15 encabezados y 62 enlaces. Ya que en los navegadores se pueden realizar las búsquedas o ver los resultados a través de dos métodos. Tanto listando los enlaces o a través de encabezados. En este caso, vamos a listar los enlaces para lo que es buscar lo que queremos, que es Cristóbal Colón. Como Cristóbal Colón empieza por C, pues teclaremos la C para ir más rápido. Aquí tenemos un enlace que nos puede interesar. Además de Wikipedia, que creo que es un buen medio de acceder a esta información. Algunas personas ciegas utilizan el lector de pantalla combinado con una línea braille. Mensaje de llamada en la pantalla del móvil. Alejandro, ¿es caso? Hola, es Alejandro. Nada, pues también tengo un estrés de pantalla en el teléfono móvil. Este estrés de pantalla se llama MobileSpeak. Y vamos a ver cómo naveo por las distintas opciones del mismo. Víctor controla el teléfono con el teclado. Estás en el menú. También hay que sensibilizar a los programadores que diseñen las cosas de forma accesible para que puedan acceder los sectores de pantalla.